Juegos redes y coleccioneros Bueno amigos nos encontramos visitando Clask Esto es Juegos redes y coleccioneros, yo soy Ricardo Méndez Y ahora tenemos a Mikkel Hid, aquí que está el inventor de Clask Que es esta cosa que tenemos aquí Pero, primero de todo Mikkel, bienvenido Gracias Por favor, guárdanos a lo que es Clask Clask es un juego magnético que te playas con tu mano debajo del juego Y las reglas son muy simples Tienes que obtener el balón en el jugador, como este, entonces es un punto para ti. Si pones tu propio jugador en tu propio jugador, es un punto para el jugador. Y si tienes uno de los blancos en el jugador, es bien, pero si tienes dos blancos en el jugador, el otro jugador. Así que tienes que huir de los blancos y huir de los blancos. Y esto es ahora algo grande en Europa, ¿no? Veo los números, tenemos un campeón mundial. ¿Dónde está el campeón mundial? Llevo año tuvimos el campeón mundial en Helsinki, Finlandia. Creo que tuvimos 16 participantes de 12 países. Fijando y disfrutando esta semana con el campeón mundial en Clásc. Fue super divertido. ¿Cuánto tiempo ha sido desde que Clásc apareció? Clásc fue inventado 5 años atrás. Yo estaba caminando en mi jardín y tenía un hangover, así que mi mente es un poco diferente. Así que llegué con la idea de que me gustaría hacer algo para la familia. ¿Cómo fue este proceso? Pero cómo fue el proceso de hacer de hacer ganas para el áudio mundial? ¿Cómo fue eso? El primer modelo que hice fue en cartón, pero yo estaba en carpintero, así que yo construí uno en el árbol, y luego tenía un amigo que me testó y dijo que era divertido a jugar, y luego pensé a mí que voy a tomar el siguiente paso, así que yo empecé a construirlo a mí mismo, y luego pegó los todos juntos y sandé, y mi familia me ayudó mucho, y luego soldó a mi página web, y mi sueño era de hacerlos en Denmark, pero yo descubrí que es muy difícil hacer cosas en Europa que tienen que ser soldado en el mercado, pero yo intenté, y luego me encontré a encontrarlos en mi propia página web, y luego mi esposa me dijo que esto no es solo un juego de familia, esto también es un juego de bar, y luego me llamé a Karlsberg, el gran brewery, y luego tuvimos una reunión con ellos, y ellos logramos de eso, porque dicen que no podemos vender cosas, y ellos logramos de bar, y ellos logramos de bar, y ellos dicen que esto también logramos de bar, sin hacerlas, así que estaba en el alímetro, así que me encantaron, Así que compré un poco más de 1.000 peces, lo que se spreadó en barras en Denmark, y eso fue un super start para mí. Y luego conocí a estos dos compañeros de fin de semana, y ahora venden clasks a todo el mundo, y están haciendo un buen trabajo. Tenemos la caja aquí, ¿verdad? ¿Cómo encontramos el producto? Ahí está la caja, ¿verdad? Esta es la vieja caja. Y aquí podrán ver que sí es el mismo, el inventor, ahí está la foto, es el mismo, es el mismo, es el mismo. Una de las fotos, y... Esta es la versión de cuatro que sale en el verano, y ese es un todos contra todos, ¿verdad? No hay reglas ahí, todo el hombre por su propio. Sí, todo el hombre por su propio. Esa es la misma regla, solo a todos contra todo el mundo. Bueno, Michael, muchas gracias por esta entrevista rápida de la producción de producto, porque esto es muy bueno, y nos gustaría tenerlo en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces seguimos, esto es Juegos Juegos y Coleccionables, estamos en Toy Fair, yo soy Ricardo Méndez, y nos vemos pronto. ¡Gracias!